Adiós, adiós, mi México nido, mañana, mañana me iré. Adiós, adiós, mi México queso, yo nunca olvidaré de poder decir, toquen mariachis cantes, alegren mi corazón. No quiero que nadie me vea triste, que nadie sepa de mi dolor. Caminos que me esperan, no me dejen sin volver. Porque aquí una madrecita buena, reza pidiendo, me vaya bien. Adiós, adiós, mi México nido, mañana, mañana me iré. Adiós, adiós, mi México querido, yo nunca olvidarte podré. Fronteras, porque fronteras, si en mi música hay amor, nadie podrá nunca esta idea. Poner fronteras, tan solo Dios. Con que mariachis cante, que el mundo escuche tu voz. Porque mientras cante el mundo entero, no habrá más guerras, sino canciones. Toquen mariachis cante, que el mundo escuche tu voz. Porque mientras cante el mundo entero, no habrá más guerras, sino canciones. Con que� филь desde kênios le c unstoppable. Con que�� fronteras, que el mundo escuche tu voz. Cuando cante el mundo entero, no habrá más guerras, sino canciones. ¡Gracias!